¡Vamos allá! Si me naciera una niña yo le voy a poner rocío Yo le voy a poner rocío Cuando me nazca una niña yo le voy a poner rocío Cuando me nazca una niña yo le voy a poner rocío Hace el día escalofrío cuando la llamo le riña Y que nombren los labios míos Si me naciera una niña yo le pondría rocío Ay, rocío, 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 rocío La bendición del hombre, rocío, guapa, rocío Viene bonito hasta el hombre Me gusta el tintineo, mares Quedan los bueyes Quedan los bueyes Tiene la arena No sé qué tiene el camino No sé qué tendrán los pinos Que hasta me tiemblan la candela Cuando pienso en el camino Podría contarle a la vieja cosas que a nadie conté Cosas que a nadie conté Podría contarle a la vieja cosas que a nadie conté Cosas que a nadie conté Cosas que a nadie conté Lo que siento en el rocío Nadie lo puede entender Lo que siento en el rocío Nadie lo puede entender Albaceteño, señora Soy albaceteño, guapa, albaceteño Y llego y me quité todo lo mismo Que lo conté Ahí te mando cuatro fotos De este último camino De este último camino Ahí te mando cuatro fotos De este último camino Ahí te mando cuatro fotos De este último camino De este último camino La primera es una estampa de sin pecajo divino Fue el día que de mañana salimos de peregrino Y por último perdido Como parque de montañas de los abrazos fríos La misma envergadura que me vino frío A ver, que tenga el mando del sol que le baje intensidad por favor ¿Vale?